Y ya vamos al momento de la conferencia o ponencia inaugural que va a impartir, con la que nos va a asequiar, Carlos Rebate, una persona polifacética donde las haya, que escribe, que supongo que lee y que trabaja en una gran multinacional, pero que a mí de lo que más me destaca es su absoluta creatividad y la también verdadera amistad y demás con esta casa, con esta casa incerso y con esta casa que lo es suya, Funteso. Así que, Carlos, no sé dónde andas. De Floris George no sé dónde te han puesto el cartero. No te preocupes. Me quedo por aquí si queréis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es todo un gusto, además mucha presión, habéis metido mucha presión. Es todo un gusto estar aquí con vosotros y todo un honor. Ya el año pasado me invitó Enrique también, me pilló a 11.000 kilómetros. Y este año me ha invitado y no estaba a 11.000 kilómetros y no he podido negarme. Y yo he estado muchos años trabajando en el ámbito de la interacción social y laboral de personas con discapacidad. Ahora estoy en otras guerras. Y para mí Enrique es todo una referencia. O sea, Enrique, mil gracias por la invitación a dar esta conferencia. Y luego con Cristina también. Esto es un referente para mí porque he ido cientos de veces al C.A.P. a decirle a Cristina, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, otro. Y siempre he salido de allí con siete u ocho nombres llenos de energía, llenos de ilusión. Y han sido unos años muy bonitos. Y para mí estar aquí hoy es como recordar todos esos años tan bonitos. Entonces, me gusta el tema de la conferencia, me gusta el tema del evento. Yo creo que la responsabilidad social tecnológica es algo más actual y va a ser algo más actual que nunca. Porque no somos realmente conscientes del impacto social que va a tener la tecnología. Solo está en la imaginación de unos cuantos, pero no somos realmente conscientes de hasta dónde va a llegar. Entonces, yo creo que es un tema de absoluta actualidad. Y la ciudadanía digital también. Porque lo primero que voy a hacer es cuestionar lo que dijo Enrique antes. Que lo habéis leído seguro en los periódicos en los últimos días. Hemos hablado de ciudadano digital como un ser humano y a lo mejor no. No, a lo mejor el ciudadano digital no es un ser humano. A lo mejor dentro de 10 años hay un 10% de la ciudadanía que son robots y que cotizan a la seguridad social. O no. Esto ha salido en prensa hace 4 o 5 días. Y el ser humano a lo mejor tampoco es como el ser humano de ahora. No es como uno de nosotros. Sino que es un ser humano aumentado tecnológicamente o genéticamente. Esto es algo que va a ocurrir y no sé cuánto va a tardar, pero va a ocurrir seguro. Ahora está en la imaginación de unos cuantos, pero va a ocurrir. Solo aclarar que no he tomado drogas antes de entrar, por lo que vaya a contar. Cristina es testigo, solamente me he tomado un colacao. Lo que pasa es que un colacao en mí es como casi una droga. Así que estoy bien, estoy en pleno uso de mis facultades. Así que continúo. Me presento rápidamente. Me suelo pensar, suelo trabajar en mí en cinco dimensiones, porque uso el arte de la memoria, un arte milenario que usaban los griegos y los romanos para presentar cosas. Entonces, siempre pienso en mí, en mi ámbito más familiar, más personal. Pienso en mí como emprendedor. Pienso en mí como profesional por cuenta ajena. Pienso en mí como eterno alumno. Y pienso en mí como alguien que tiene que devolver algo de lo que la sociedad le ha dado. Son las cinco dimensiones en las que pienso. Y quiero solamente dar una pincelada a cada una de ellas. Como en mi vértice, en mi norte, estos son mis hijos, Lucía y Lucas, en la plaza de Dalí. Y son el motor de mi vida. He creado cosas con ellos. Ahí hay una de nuestras creaciones de hace dos años. Escribimos un cuento juntos, que algunas noches leemos, que se llama Un patio en el centro del universo. Que es un lugar donde la luna brilla solamente para nosotros. Y es un lugar en la memoria que yo he construido con ellos para que podamos viajar siempre que queramos y siempre que lo necesitemos a ese lugar mágico. Como profesional, me presentaba Enrique, trabajo en Indra hace muchos años. Venía también, trabajé en Soluciona cuando conocí a Cristina. En la actualidad me dedico a la estrategia. Siempre pongo una transparencia de WorldCraft porque nadie te enseña estrategia en la universidad. Nadie te enseña esto cuando tienes 20 años. Entonces, los que hemos aprendido estrategia lo hemos aprendido jugando a juegos para que luego digas que los juegos no sirven para nada. Y estoy aquí por una historia, una parte de mi historia personal que duró 13 años y que creo que es el proyecto más bonito que he hecho. Desde luego el proyecto del que más orgulloso me siento. Que es haber impulsado una línea como cuando éramos unos chicos de 24 o 25 años. Fuimos con cuatro hojas a nuestro director general y le dijimos queremos hacer esto, queremos hacer una aplicación para personas con discapacidad visual. Y a partir de ahí lo que surgió de unos chavales se ha convertido en una línea de trabajo que lleva 17 años con más de 50 proyectos, más de 20 premios, con impactos en nueve países, más de 2.000 impactos en prensa y que ha llegado a más de medio millón de personas en todo el mundo. Que es la línea de tecnologías accesibles en Indra. Soy escritor como emprendedor, lo que demuestra que soy muy poco práctico emprendiendo porque no os dediquéis a escribir porque no conozco a nadie que viva de ello. Conozco a muchos escritores amigos y no creo que ninguno de ellos vive de ello. Ese es un momento para mí que fue mágico, que fue encontrar mi libro en un aeropuerto y nunca más lo volví a ver. Pero volveré a, en septiembre saco otro y espero volver a ver el siguiente y espero algún día que esto sea algo más que un hobby. Como alumno estoy en una intersección que he llegado a lo largo de los años entre la gestión, que es mi trabajo, es por lo que me pagan, la inteligencia artificial, que es un tema que me apasiona desde hace muchísimos años, aunque lo he dejado aparcado durante los últimos 15, y la filosofía. Filosofía fue mi segunda carrera y creo que es una segunda carrera perfecta para cualquier disciplina. Y estoy justo en el medio entre la gestión, la inteligencia artificial y la filosofía. Y de eso vamos a hablar hoy. Y luego, como persona que quiero hacer algo, quiero provocar un cambio, pues como cada dos años salgo algo con impacto social desde el ámbito personal. Hemos hecho programificación, también hemos hecho clases donde ponemos los alumnos de MBA a pensar soluciones creativas que impacten en alguna fundación. Y ahora dentro de poco voy a sacar un proyecto también que va a ser muy chulo, que vamos a tratar de juntar personas inspiradoras con gente joven para que algo se encienda en alguno de ellos y dentro de 20 años alguno de ellos pueda decir soy esta persona o estoy haciendo esto porque escuché hace 20 años a una tipa o un tipo que me dijo esto y eso me cambió por completo. Eso es una cosa que me produce un auténtico reto y quiero forzar que esas cosas ocurran. Y vamos a hacer algo de eso, aunque todavía es secreto, no lo hemos comunicado todavía a nadie. Ya he engañado a seis personas, pero todavía no se lo hemos dicho a nadie. Lo vamos a lanzar seguramente en abril-mayo. Y ese soy yo. Entonces, me suelen vincular con la creatividad y suelo... Puse esta frase entre interrogantes, pero no la solía poner entre interrogantes. Siempre digo que la creatividad es la única ventaja competitiva sostenible. En un mundo tan rápido como el que vivimos, donde una ventaja en una industria dura menos que nunca y mañana durará menos que nunca y pasado durará menos que nunca, siempre he dicho que la creatividad, la cultura creativa, y siempre voy a la cultura, será la única ventaja que una compañía tenga sobre otra. En un plano más amplio lo llevo a la cultura corporativa. Lo dice Tony Sier, el CEO de Zapos, dice, para las personas el carácter es el destino, para las organizaciones la cultura es el destino. Dime qué cultura tienes y te diré cuánto vas a durar. Siempre he dicho eso y lo he puesto entre interrogantes, porque la creatividad no va a ser algo restringido al ser humano, va a ser algo que las máquinas pueden hacer, porque la creatividad tiene que ver con la capacidad para combinar símbolos. Mi enfoque de la creatividad nace en esa plaza, que es Campo di Fiori, la plaza de las flores de Roma, que es donde en el año 1600 queman al Giordano Bruno, que es el filósofo del infinito, que hablaba de la transformación de la imaginación a través de los símbolos y los diagramas. Por alguna de estas cosas le quemaron, hoy afortunadamente no nos queman, pero esa imagen de Bruno, cuando la estudié en tercero de carrera, me fascinó y toda mi visión de la creatividad está inspirada en su obra. Entonces, a partir de las imágenes que uno imprime en la memoria, todo esto lo conocemos del mundo del PNL, de cómo programarnos neurolingüísticamente a través de las palabras, pero yo creo también en la programación gráfica. La imagen que uno imprime en su memoria tiene un efecto en su imaginación y en su subconsciente que cambia la visión que tiene del mundo. Creo profundamente en esto. Inspirado por esto, he creado alfabetos combinatorios para poder inventar cosas nuevas. Esa es mi historia. Ruedas que se combinan, giran y al final mi vida está ligada a la mnemotecnia. Tu empresa secreta, que es un libro de emprendimiento, al final es un recorrido mnemotécnico entre un conjunto de herramientas que ayudan a la persona a recorrer con pasión el camino de la vida. Entonces, siempre eso ha estado conmigo. Lo que decía antes, que la ventaja competitiva, hablaba de la creatividad, las ventajas y la cultura, siempre se ponen los mismos ejemplos. Yo creo que si Kodak cobrara cada vez que alguien usa su caso como ejemplo de una empresa que tenía una posición dominante en un sector y quebró, resurgiría con mucha fuerza. O sea, siempre se ponen los mismos ejemplos, pero es una realidad. Y si no, vemos cómo va a cambiar el mundo de los hoteles con Airbnb, cómo cambia la venta con Wallapop, cómo cambia el transporte con Uber, cómo cambia el mundo de la distribución de alimentos con Amazon Fresh. O sea, y si vamos al mundo del fintech, del mundo financiero, o sea, si tú capturas una imagen con las startups tecnológicas que están enfocadas en el mundo bancas seguros y lo capturas 10 minutos más tarde, hay 7 más. O sea, esto está incandescente. Y lo que hoy te vale, pasado mañana, no te vale. Y donde hoy tienes un mercado de X, pasa mañana, nadie garantiza que ese mercado siquiera exista. Y esta es una realidad con la que tenemos que vivir. Y es un mundo líquido cambiante en el que tenemos que seguir caminando. Y cambiará todo. He capturado el coche autoconducido de Google. Entonces, cuando el coche, primero que nos podríamos potencialmente, digamos, es un atraso. Yo cada vez que voy en la M30, que lo hago todos los días, hago 100 kilómetros todos los días en la M30, junto seguramente con muchos de vosotros, siempre pienso, joder, esto no tiene sentido, esto es un atraso. Porque si has construido vínculos personales con otras personas, no tiene sentido estar moviéndote tanto. Yo creo que nos moveremos de otra manera. Y cuando nos movamos en coche y los coches nos lleven a los sitios, lo que nos hará seguramente más seguros, pues el coche será otra cosa. No tendremos que conducir y será una oficina, una oportunidad de una siesta, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de ocio, será otra cosa diferente. Y el mundo cambiará. Todo el mundo identifica momentos en su vida en los que han pasado cosas. Esto no lo inventó Steve Jobs con Connecting the Dots, pero todo el mundo a toro pasado dice, joder, aquel día algo pasó que cambió y que me hizo empezar algo. Y mi preocupación por el futuro nace en un día en concreto, que es el 21 de octubre del 2015. En esa fecha concreta, que es el día en el que en el regreso a Futuro 2, en la famosa película, es el día del futuro al que viajan desde el 85. Aunque la película creo que se rodó en el 89. Desde el 85 viajan al 2015, y ese es el día del futuro. Y en ese día se hizo un gran evento a nivel mundial, se hizo un gran estreno de la película en versión original. Y a mí y a otros locos, el Mago More, David Banco, Silvia, Juan Carlos Cubeiro, nos invitaron a Kinépolis y nos pusimos delante de toda la gente viendo la película a hablar de cómo veíamos en el futuro en aquella época, cuando tenía 15 años. Cuando lo único que pensaba era en el fin de semana siguiente. Pero, ¿cómo imaginábamos que iba a ser el futuro? Lo que no imaginábamos ninguno es que estaríamos en un cine hablando del futuro. Pero el futuro que imaginábamos era muy diferente. Entonces, eso me hizo empezar a conocer a gente que hablaba del futuro. Y de esto os voy a hablar ahora. Bueno, os acordáis de la peli, la ropa que se autoajustaba. Nos reímos un montón, ¿no? El holograma de Tiburón 19 que salía del cine. Hay muchas cosas de la película que ocurrieron y lo que no fueron capaces de predecir fue el impacto que iba a tener la telefonía, los smartphones en la vida y en la movilidad y en todo esto, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando empecé en las tecnologías accesibles, un telecom IMAZ-D en el Palacio de Correos donde estaban empezando a poner cámaras de fotos en los teléfonos. Y esto hace una década, ¿no? Y ahora no viviríamos sin un teléfono. Ahora el ser humano aumentado es un ser humano aumentado siempre que tenga Wi-Fi y batería. Somos seres humanos aumentados porque hemos delegado un montón de cosas en nuestros dispositivos. Entonces, lo que dicen es que 10 años ahora equivale, en cuanto a capacidad de invención, equivale a 10 generaciones empezando en la edad media. O sea, 10 años son 10 generaciones. No sé si conocéis todo el movimiento de la singularidad tecnológica, si estáis familiarizados con esto, con la Singularity University, donde está Google y la NASA, con todos los conferenciantes, con Ray Carwell, que es uno de los gurús de Google que está detrás de esto, ¿no? Lo que ellos, lo que los gurús de la singularidad tecnológica dicen es que no se puede predecir si dentro de 50 años el ser humano llegará a un planeta habitable y encontrará una forma de vida o habrá un gran éxodo. Eso no lo podemos predecir. Lo que sí podemos predecir, porque lo predice la ley de Moore, es que cada 18 meses cabe el doble de transistores en un microprocesador y eso multiplica la capacidad de cálculo. Entonces, esto hace que la capacidad de cálculo siga una función que se multiplica cada 18 meses y que hay una curva que pintamos ahí que hace que la capacidad de cálculo progresivamente alcance a la capacidad del cerebro humano. Entonces, lo que ellos dicen es que en el 2029 habremos construido una máquina que sea tan inteligente como un ser humano. 2029 parece que está muy lejos, sobre todo los que hacíamos cuentas para ver qué edad teníamos en el año 2000, pero ya estamos más cerca del 20 que del 2000. Son 12 años. 2029 faltan 12 años. Y esto ocurrirá, que habremos creado dentro de 12 años, o 13 o 14, una máquina que sea más inteligente que uno de nosotros. Pero eso no es, digamos, no es la singularidad todavía. La singularidad es que aproximadamente en 2045 habremos creado una máquina que tenga la inteligencia de toda la humanidad. O sea, esa máquina, que eso es lo que llaman singularidad, habrá superado la inteligencia de la especie humana. Y será un momento en el que tendremos problemas para controlar nuestra propia creación. Esto está en el imaginario de todas las personas que están soñando cómo va a ser el futuro. Este es Ray, uno de los padres de este movimiento. Ha acertado muchas predicciones que ha hecho. Ha hecho muchísimas predicciones. Creo que acierta en un 86% de los casos. Esto ya tiene bastante mérito. Y es lo que él dice es que el siglo XXI que estamos viviendo, y llevamos ya un trozo, equivale a 20.000 años de progreso. Lo que dice es que en el 2029 habremos completado la reingeniería inversa del cerebro. Y tendremos un cerebro artificial que es capaz de pensar como un ser humano. Con José Luis Cordeiro tuve la suerte de conocerle y de coincidir con él hace menos de un año, en noviembre. Y me encantó su conferencia, super disruptivo. Él habla de la inmortalidad en el 45. Él proyecta, digamos, si la tecnología en la capacidad de cálculo sigue la ley de Moore, la genética es como que sigue una ley de Moore aumentada. Entonces, en cuanto al coste de la secuenciación del genoma, lo que él dice, y en mostrar curvas de costes de secuenciar tu genoma, es que por 10 dólares en 10 años tendrás tu genoma secuenciado. Y la sanidad cambiará como cambió la psicología cuando Martin Seligman inventó la psicología positiva, que la psicología se dedicaba a estudiar a los que tenían problemas y después pasó a estudiar a los que no tenían problemas y tenían oportunidades. Pues la sanidad pasará a ocuparse de los que tienen problemas de salud, a ocuparse de los que tienen oportunidades de salud porque van a sufrir una enfermedad dentro de 7 años y lo sabrán. Será una sanidad positiva igual que hay una psicología positiva. Y todo esto cambiará. Y a lo mejor moriremos o no moriremos sanísimos. Lo que él dice es que viviremos la muerte de la muerte. Y los genetistas como Charles hablan del ser humano aumentando genéticamente, que también puede que sea una realidad dentro de unas décadas. Esto es del mundo del 21 de febrero de este año. Los robots te pagarán la pensión. No sé si alguno lo vio. Salió en muchos más medios. También ha salido Bill Gates diciendo esto, que hay que pensar en un modelo de sostenibilidad al sistema que soporta todo el modelo social porque han salido muchísimos informes. Aquí captura algunos. Lo ha dicho McKinsey, lo ha dicho Oxford, lo han dicho un montón de fuentes. Se han analizado 700, 800 profesiones. Han tratado de cuantificar qué potencial de esa actividad será robotizada en los próximos años y por redondear la mitad. La mitad de lo que hacemos lo hará un robot. Aquí en el subtítulo que aparece algo que no tiene importancia pero lo que llaman la segunda era de la máquina que es la máquina la revolución industrial previa que fue la tercera pero fue la primera de la máquina fue una amenaza para el músculo porque máquinas hacían lo que hacían músculos. Ahora esta segunda revolución de la máquina las máquinas harán lo que hace conocimiento. Entonces profesiones de conocimiento desaparecerán. Actividades de conocimiento desaparecerán porque una máquina será capaz de inferir con un montón de datos y con mucha más certidumbre y con una capacidad de cálculo mucho mayor que la de cualquiera de nosotros que va a ocurrir en un entorno multivariable. Y pues aquí a bote pronto hablan de 7 millones de empleos que se destruyeron en Europa en los próximos 5 años. Y esto hablando de responsabilidad social tecnológica yo creo que es totalmente relevante. Yo creo que igual que hubo una cumbre de París para tratar el tema del cambio climático y la evolución del impacto que tiene un grado en el nobre y quiven de la Tierra como planeta pues habrá una cumbre de Madrid cuando nos aproximemos a puntos donde la singularidad puede tener un impacto importante en nuestras vidas como ser humano como especie. Aquí pongo el crecimiento anual compuesto que da IDC una fuente de analistas en todo lo que son sistemas cognitivos crecimiento anual compuesto 2015-2020 55,1% de crecimiento anual compuesto parte de 8.000 millones será 47.000 millones en 2020 en algunos casos como la salud crecerá un 69% de crecimiento anual compuesto año tras año esto es un crecimiento brutal. Lo que os decía McKinsey Oxford donde las máquinas van a sustituir a los romanos y donde todavía no 47% McKinsey 45% Oxford vámonos al positivo de 45% pero es un reto tenemos un reto por delante ¿qué pasará con el futuro del trabajo? Para tipos enfermizamente positivos como yo que soy un tipo enfermo de positivismo yo siempre digo no, nos inventaremos otra cosa siempre lo hemos hecho no, no, no no podemos inventar al mismo ritmo que destruiremos tendremos que pensar otra cosa diferente eso ya no nos vale más ¿por qué? porque hay una una cosa que se parece a la boca de una serpiente que ya han analizado en otros sitios aquí tengo la curva la tengo hasta el 2010 pero la han proyectado hace poco en un evento del futuro de la vida hasta la actualidad y la boca de la serpiente se sigue abriendo es un trabajo de Eric y Andrew del MIT lo llaman el gran desacoplamiento a medida que el producto de un país crecía crecía la productividad o sea la productividad crecía crecía el producto interior bruto y la generación de empleo privado crecía al mismo ritmo pero llega un punto aproximadamente en el año 2000 que se desacopla y el empleo la generación de empleo privado se mantiene constante y la productividad crece o sea somos capaces de hacer más con menos gente y además la demografía crece con lo que nos empiezan a sobrar ciudadanos y esto es el 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 gran reto ¿no? esto es un debate que no sé si si lo seguís uno ve solamente lo que lo que dice a su subconsciente que tiene que ver y como yo ese día de octubre del 15 decidí preocuparme por el futuro pues estas cosas las veo además que me suscribo a Fidli y estoy un poco al tanto ¿no? pero cosas como esto que pongo aquí y el CEO de Google de InMind está preocupado de que los gigantes tecnológicos no trabajen juntos cuando la inteligencia artificial explote o Stephen Hawking y Elon Musk recogiendo principios de los beneficios de la inteligencia artificial para la humanidad y hablan Stephen Hawking habla de una capacidad intelectual superior a la humana en prácticamente cada campo incluida la psicología o sea la creatividad científica la sabiduría y las habilidades sociales y dice un tipo como Stephen Hawking o sea yo creo que debemos pensar en ello ¿no? esto aquí ya pensaré si efectivamente ha tomado drogas ¿no? esto es un pequeño cuento de ciencia ficción muy cortito de Freddie Brown donde construyen ya en el momento de la singularidad imaginad en el 2045 hay un tipo que está encendiendo el botón de la máquina de la suprainteligencia de la máquina que tiene más inteligencia que los 7.000 8.000 millones de ciudadanos que vivan en el mundo de los seres humanos del mundo y cuando la enciende quiere hacerle todas esas preguntas que la humanidad lleva haciéndose miles de años que es ¿cuál es el sentido de la vida? ¿existe Dios? y la máquina dice ahora sí ahora sí que existe un Dios porque me acabas de enchufar ¿no? y deshabilita es ciencia ficción todavía pero muchas de estas cosas van a ocurrir o sea construiremos cosas que sean más inteligentes que nosotros seguro seguro porque la capacidad de cálculo lo hará posible ¿no? entonces ahí pongo un unicornio y un arcoiris de colores de bienvenidos a la industria 4.0 es algo yo creo que va a ser intelectualmente apasionante yo creo que nos encontramos en el momento más apasionante de la civilización pero por supuesto que va a estar lleno de retos de retos sociales de retos de sostenibilidad de los modelos que conocemos ahora y de gestión del cambio ¿no? y porque se llama industria 4.0 le resta lo gramifica un poco lo hace más más chulo pero no deja de ser una grandísima revolución industrial esto que parece que lo han dicho unos tipos en Silicon Valley Madi del Vox que es una eurodiputada de Luxemburgo el otro día leí un proyecto de informe del Parlamento Europeo de la Comisión de Asuntos Jurídicos que pongo aquí la portada con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica derecho civil sobre robótica os recomiendo que lo leáis es un documento es largo pero tiene párrafos que son impresionantes y he cogido aquí un par de ellos y habla de por ejemplo literalmente considerando que en última instancia existe una posibilidad de que dentro de unos decenios unos decenios no dice dentro de tres siglos unos decenios la inteligencia artificial supere la capacidad intelectual humana pues habla de la necesidad de controlar nuestra propia creación el desafío de hacer un uso responsable de la tecnología que construimos y que por otra parte no somos capaces de no construir porque la curiosidad es un motor que nos ha movido desde que nos originamos como especie y no somos capaces de frenarla o habla fijaros de oye que el robot en que categoría jurídica hay que considerarlo es una persona física es un animal es un objeto o hay que crear una categoría jurídica nueva para el robot esto es un documento del año pasado del parlamento y habla de la necesidad de destinar recursos para buscar soluciones a los retos sociales éticos y de todo y medioambientales que plantea el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones yo creo que es un tema súper interesante y yendo a a a a como en el corto plazo imaginar que que solamente pensamos restamos dos años no nos vamos a a a al 29 nos quedamos en el imaginar en el 27 como creo yo que será la sociedad en el 27 os diría por resumirlo en tres puntos os diría va a ser mucho más nómada nómada con K y con W nómada del conocimiento seremos agentes la hablaba con Cristina en el café seremos agentes libres con un valor intrínseco por lo que sabemos y eso cambiará todo el modelo laboral John Moravec que es el el que acuñó el concepto que une el concepto nómada con el concepto conocimiento habla de que en 2020 el 45% de nosotros seremos nómadas de conocimiento hay un libro que se llama Nomas los trabajadores del futuro que ha escrito una amiga Raquel Roca con la que estoy aquí en una foto tomando una cerveza con algunos de mis amigos del futuro con el que estamos compartiendo este tipo de debates y que queremos llevar al aula porque queremos que los chavales que ahora están estudiando la ESO sean conscientes de cómo su vida va a cambiar y de qué impacto pueden tener ellos en ese futuro y esto lo hablaba con Cristina durante el colacao cibernético este es el long tail famoso de la cabeza del dinosaurio donde se congrega la masa crítica y luego un long tail de cosas la mayoría de nosotros iremos al long tail la mayoría de los nómadas digitales al final construirán modelos de negocio personales digitales que apunten a algunos de los puntos de la larga cadena de esa cola de dinosaurio con lo que buscaremos nuestro modelo de negocio de experto en nuestra disciplina en un contexto de un perímetro de tenemos 17 clientes y tenemos un perímetro de influencia sobre 1200 personas y sobre eso articularemos nuestro modelo de negocio que será sostenible por nuestra cercanía y por nuestra propia humanidad que al final será nuestra ventaja si algo nos entiende no sé si hay tiempo para Enrique después para alguna pregunta tendremos ya estoy me queda muy poco tendremos menos miedo o deberemos tener menos miedo seremos nómadas con mucho menos miedo digamos estaremos todos dentro de la curva de adopción de algo pues estaremos como innovators o como early adopters adoptaremos rápido el cambio porque no nos va a quedar más remedio la edad ya no es un impedimento se lo decía antes también a Cristina hay tablas que te predicen en función de tu edad cuánta vida laboral te queda teórica en un futuro del trabajo y creo que con 40 años queda el 67% de vida laboral y con 65 me parece que era el 25% de vida laboral o sea la vida laboral va a dejar de parecerse a lo que es la vida laboral hoy en día y va a ser algo mucho más extendido vamos a trabajar más tiempo no nos va a quedar más remedio y eso sin hablar de la conquista del espacio de todo esto que también es de hace unos días del Trappis de tres planetas L, F, G que se parecen a la Tierra y podrían ser habitables o sea tenemos un montón de retos en la mesa que abordar y que muchos de ellos se abordarán durante este siglo y pasará como en esa preciosa imagen que hace referencia a Lloradano Bruno donde el universo que le llega a Bruno en el 1600 siglo XVII principio del XVII pensamos que el universo era cerrado y que las estrellas están pegadas en la última de las esferas que era la novena pegadas a la novena esfera entonces él se atreve a sacar la cabeza y la mano de esa novena esfera y a ver que hay más estrellas detrás y eso y otras cosas le cuestan la vida pero tendremos que hacer ese ejercicio de valentía de salir de ese mundo que ahora vemos y que va a cambiar por completo entonces en la serpiente que os decía ahora tenemos que ver una gran oportunidad que la boca de la serpiente se abra no tiene por qué significar que muchos empleos se destruyen sino que podemos soportar seguramente un modelo social distinto que tiene que ser soñado y tiene que tener puesto en práctica pero es el futuro que muchos ideólogos auguraban con el futuro del trabajo y la maquinización que el hombre no necesitaría trabajar ese sueño que tenían el Paul Lafar que fue el yerno de Marx el ojo y la pereza puede existir podríamos trabajar menos tiempo y podrían las máquinas hacer trabajo por nosotros y podríamos soportar colectivos en situaciones de desventaja y podríamos dedicar más tiempo a hacer otras cosas a investigar a cerrar otros modelos asistenciales eso podría ser hecho porque tendremos máquinas trabajando para nosotros pero las máquinas no son el problema el problema es el uso que le demos a las máquinas y por eso creo que el tema del encuentro es plenamente relevante y por último por acabar en positivo defendiendo a nuestra especie a la que le auguro todavía un futuro creo que hay algo que nos diferencia que es el corazón o sea la propia humanidad o sea el ser humano si algo tienes que es humano entonces las máquinas podrán sustituir en el comportamiento de máquina del ser humano pero no en el corazón y esto para mí fue un gran descubrimiento bueno pongo ahí cuando el cerebro de la cabeza no suponga una diferencia con respecto al de la máquina habrá que encender el cerebro del corazón y cuando una máquina haga compute lo que nosotros lo que un analista financiero podría computar en tres días y una máquina lo haga en tres segundos ese analista financiero tiene que hacer algo distinto en base a su propia humanidad que no sea simplemente capacidad para calcular si la acción va a subir o va a bajar o si la compañía tiene el balance sano o lo tiene insano y es encender el cerebro del corazón y esto para mí fue un grandísimo descubrimiento que hice en el 2013 descubrí por una conferencia que di que en 1991 Andrew Harmore que es un un cardiólogo descubrió un tejido un cerebro en el corazón formado por 40.000 neuronas que no sé si conocíais que al principio parecía que como que no hacía nada pero luego se descubrió que el cerebro envía más órdenes o sea el cerebro del corazón envía más órdenes al cerebro de la cabeza de las que recibe el cerebro del corazón se cree que tiene memoria se cree que tiene capacidad para la toma de decisiones y el campo magnético del corazón se extiende entre 2 y 4 metros fuera de nuestro cuerpo o sea nuestro corazón lo que sentimos se escucha y aparte hay otro hay otro cerebro en el intestino hay un libro que se llama reinventing organizations que que no he acabado de Frédéric Lallouz que en la primera parte dice los griegos pensaban que las mujeres tenían un número diferente de dientes que los hombres y tú dices que gilipolles una sociedad de gente tan lista que pensaran esa tontería que se podía resolver abriendo la boca a un hombre y una mujer y contando y dice pues igual que ellos pensaban eso cuando preguntes dentro de 20 años a alguien cuántos cerebros tiene un ser humano y diga 3 y dice joder pues en el siglo a principios del siglo XXI decían que 1 eran tontos y no han abierto corazón en 1991 y vieron que había un cerebro y en el estómago había otro cerebro y no saben contar hasta 3 una cosa que no es de dominio público nos parecerá una absoluta gilipollez cuando alguien nos lo diga dentro de 15 años y cuando se conozca mejor ¿qué hace? porque hemos averiguado un montón de cosas del corazón que yo me he sometido a algún coaching de coherencia cardíaca y la creencia común es que el corazón late cuando dicen tiene 60 pulsaciones por minuto tú piensas pues son constantes y es bueno que la onda sea constante no es bueno que la onda sea constante lo importante es la capacidad de variación de la onda y que la capacidad de variación de la onda sea constante tienes que ser capaz de estresar y desestresar tu corazón y de que ese ritmo sea coherente porque la coherencia al final la traslada hacia el cerebro de la cabeza y la parte prefrontal te hace pensar con claridad y si tienes una coherencia en el corazón tienes muchísima mayor claridad de visión muchísima mayor claridad de visión por eso hay una nueva disciplina que se llama germat que se llama coherencia cardíaca que te ayuda a desarrollar la coherencia del corazón para que tu corazón la ataque en coherencia y te ayude a la toma de decisiones estas son cosas que están emergiendo y en las que creo que tienen un futuro apasionante cuando el cerebro de la máquina supera el cerebro del ser humano aquí hay una foto que es un poco tétrica de dos esqueletos conectados por el corazón pero es así el corazón nos une y nos une entre 2 y 4 metros de distancia y eso de momento las máquinas no lo sabrán hacer entonces si me preguntas la creatividad es la única ventaja competitiva sostenible te diría lo he dicho un montón de veces pero no va a ser así porque la capacidad para crear del ser humano la tiene en virtud de la memoria del pensamiento simbólico de los símbolos que almacena la memoria que la memoria es una cosa denostada pero sin memoria no hay símbolos y sin símbolos no hay combinación y sin combinación hay creatividad entonces una máquina va a poder crear cosas por supuesto porque podrá poner en práctica en marcha el pensamiento simbólico y aplicar un álgebra a ese pensamiento simbólico crear cosas nuevas incluso explorar la posibilidad que esa cosa nueva tiene de tener un éxito ¿no? pues no será una ventaja ser creativo me jode porque me gusta hablar de creatividad pero no será una ventaja pero sí lo será el cerebro del corazón entonces cuando 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 las máquinas tengan un peso más específico yo creo que es hora de poner el corazón delante y poner toda la humanidad no solamente para diferenciarnos de la máquina sino para soñar ese futuro responsable ¿no? social que la tecnología debería jugar en nuestras vidas y eso es todo ahí estoy ahí está mi página está mi LinkedIn está mi Twitter y para cualquier cosa que queréis conectar conmigo es un placer yo me dejo liar fácil ya lo sabe Enrique así que un placer encantado